Hola, hoy los acompaño desde El Tesoro en Casa, soy Luisa Botero de QuienPapel y hoy plegaremos un colibril en origami y un corazón. Para empezar necesitamos papeles cuadrados. Uno grande, en esta oportunidad yo escogí uno de 15x15 y tres pequeños para los corazones. Los pequeños son la cuarta parte del grande. Si en su casa tienen papeles estampados lo pueden usar o papeles de un solo color o papel de revista y como en esta oportunidad lo vamos a hacer en papel blanco, al finalizar lo pueden decorar con marcadores, crayolas, colores o con lo que tengan. Y como vamos a hacer un móvil, así como este, vamos a necesitar una cuerdita o un nylon o lo que tengan y una aguja. Comenzaremos con el colibrí. Llevaremos este lado contra este lado formando un rectángulo. Si en su casa lo van a hacer con papeles estampados, el estampado les debe quedar mirando hacia ustedes, es decir, hacia este lado. Abrimos, giramos y llevamos este lado contra este lado contra este lado. Recuerden que en el origami debemos marcar muy muy bien nuestros pliegues para que el papel les responda. Abrimos, giramos y vamos a llevar esta punta contra esta punta formando un triángulo o un pliegue que se llama servilleta. Recuerden marcar muy muy bien. Abrimos y repetimos lo mismo por este lado. Abrimos y van a empujar el papel hacia ustedes y van a ver que el papel les va a responder. Vamos a hacer una base que se llama preliminar. Como pueden ver, esta base tiene una parte que se llama abierta y otra cerrada. Vamos a trabajar en la abierta y pueden ver que aquí quedó marcado un centro. Vamos a llevar este lado hacia este lado, hacia el centro. Marcando muy muy bien. Hacemos lo mismo aquí. Miren, les tiene que ir quedando así. Volteamos y hacemos lo mismo acá. Miren como les tiene que estar quedando. Ahora, aquí tenemos un triángulo y este lo vamos a llevar hacia adelante. Este pliegue lo deben marcar muy 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 bien para que la figura les responda. Abrimos, abrimos, abrimos acá y como esta es la parte que es abierta, lo llevamos hacia atrás. Miren que el papel les va a responder. Ustedes ayudan aquí con sus dedos. Volteamos y hacemos lo mismo acá. Aquí nos vamos ayudando. Y miren, esta figura tiene una parte que es abierta y otra que es cerrada. Lo que vamos a hacer ahorita es llevar esta alita hacia adelante que les queda aquí este triángulo y lo vamos a esconder, es decir, doblarlo hacia la mitad. Ustedes ya lo tienen así. Como pueden ver, tenemos una, dos, tres, como tres alitas por este lado y aquí una sola. Esta va a ser la cola, esta va a ser una ala, la otra ala y esta va a ser la cabeza y el pico. Para sacar nuestras alas vamos a llevar este lado hacia este centro que pueden ver que aquí está marcado. Es decir, así. Miren. Volteamos y hacemos lo mismo a este lado. Entonces miren, este tiene que estar quedando así. Ahora vamos a sacar el pico. Vamos a abrir acá y vamos a llevar este un poquito hacia adelante. Ustedes saben que el colibrí tiene su piquito larguito. Doblamos muy, muy bien aquí. Cerramos y vamos a empujarlo hacia afuera. Pero entonces, entonces miren, les queda así. Pero ahorita lo que vamos a hacer es llevar esto hacia acá. Miren que les queda así. Y vamos a llevar este lado hacia esta mitad. Miren, así. Y repetimos lo mismo a este lado. Yo ahorita la figura porque me queda más fácil para plegar. Entonces miren, les tiene que haber quedado así. Ahora vamos a devolvernos, a cerrarlo. Y miren, ya les tiene que haber quedado así el colibrí. Ahora plegaremos el corazón. Para empezar, llevaremos esta punta contra esta punta. Formando el pliegue que ustedes ya conocen que es servilleta. O formando un triángulo. Abrimos. Giramos. Repetimos lo mismo hasta el lado. Llevando esta punta contra esta punta. Así. Abrimos. Y como pueden ver, aquí quedó marcada el centro. Entonces lo que haremos es llevar esta punta al centro. Así. Giramos. Y vamos a llevar esta punta hasta este extremo. Como pueden ver, hay un lado que es corto y que es largo. Vamos a trabajar con nuestro lado largo. Entonces vamos a llevar este lado hacia la mitad que aquí se marca. Así. Vamos a repetir lo mismo a este lado. Entonces, miren. Ahí ya va dando como forma de corazón. Para finalizar, volteamos. Vamos a llevar esta punta aquí y esta punta aquí. Traten que les quede bien, bien derechita. Entonces, miren. Así. Y ahorita vamos a esconder estas puntas. Entonces, ustedes pueden ver que aquí hay como un puntico, digámoslo así, como una señal. Y vamos a doblar hasta ahí. Es decir, así. Hacemos lo mismo acá. Ahora, vamos a esconder esto. Entonces, ustedes pueden ver que aquí hay como si fuera como un bolsillo. Y se forman unas diagonales. Vamos a meter ahí. El papel les va como a responder. Hacemos lo mismo acá. Por eso siempre yo les digo que deben marcar muy, muy bien esos pliegues para que les responda. Y miren. Ahí ya tenemos listo nuestro corazón. Antes de armar nuestro móvil, les recomiendo que a los corazones le peguen esta parte de aquí. Y por acá también. Yo les dije que necesitaban una aguja porque eso les ayuda para perforar el papel. Entonces, digamos, como ustedes pueden ver aquí, yo perforé aquí. Igualmente, aquí en los corazones. Y ya con la ayuda de su aguja y de la cinta o de la cuerdita que tengan, ya lo van armando para que les quede algo así. Gracias por acompañarles en el tesoro en casa. Espero que disfruten mucho su móvil. Y miren, les debe quedar algo así.